Música Nuevamente les damos la bienvenida queridos amigos Título de la lección once Misión en favor de los no alcanzados Segunda parte Nuestro texto inicial se encuentra en Evangelio de Mateo Capítulo quince verso veintiocho Entonces Jesús respondió Mujer, grande es tu fe Sea hecho como quieres Y su hija quedó sana desde esa hora Y les presentamos los textos bíblicos Base de este estudio Para una mejor comprensión Número uno Introducción Desde el principio Un Dios amoroso Buscó a sus hijos perdidos Y hasta hoy Este mismo Dios Sigue tratando de alcanzar a los perdidos Incluyendo las grandes ciudades En el año dos mil dieciocho La organización de las Naciones Unidas Publicó que el cincuenta y cinco por ciento De la población del planeta Vive en zonas urbanas En ciudades Y esta cifra Irá en aumento No tenemos opción Debemos dar testimonio A los que viven En las grandes ciudades Sin embargo Muchos miembros del pueblo de Dios Actúan como Jonás Cuando son llamados A dar testimonio En una ciudad grande Por la razón que sea Huyen de la tarea Cuando estuvo sobre la tierra Jesús ministró No solo a los habitantes De las ciudades de Israel Sino también A los de regiones extranjeras Es decir A los de fuera De la nación judía Y del pueblo elegido En esta ocasión Estudiaremos El relato bíblico De la misión de Cristo A Tiro y Sidón Y extraeremos lecciones Para aplicarlas A nuestra vida Número 2 Misión a regiones Más alejadas Jesús partió En cierta ocasión Con sus discípulos Desde Genezaret Hacia las regiones Extranjeras De Tiro y Sidón En un viaje De estudio Para que pudieran Aprender De manera viva Lecciones Que no podrían Aprender tan fácilmente En Galilea Para prepararlos A la misión De alcanzar A todo grupo De personas Pero esta vez A los que viven En las ciudades En los textos Mostrados Vemos algo Del ambiente De estas ciudades Paganas E idólatras Que Dios utilizó Para probar La fe De los israelitas Que lamentablemente Fracasaron Al menos En este caso Porque comenzaron Como raza A mezclarse Con ellos En la adoración A estatuas E ídolos Podemos ver La estrecha Relación Entre sidonios Y hebreos Especialmente En materia Económica Porque eran Mutuamente Beneficiosos Pero desde El principio Estas ciudades Fueron Un tropezadero Para los hebreos Porque fueron Muy afectados Por el paganismo Y la idolatría De sus socios Comerciales Y como un ejemplo Clásico Y como un ejemplo clásico Vemos al rey Salomón Que se casó Con una princesa Sidonia Que lo influenció A adorar A Astaroth Pero a pesar De esta historia De pésima influencia Sobre la nación Elegida Jesús llevó A sus discípulos A estos lugares Para confrontar Sus prejuicios Judíos Tan cerrados A otras culturas Y abrirse Para dar Oportunidad De salvación A todas Las naciones Como cristianos Enfrentamos Muchos desafíos Sin embargo A pesar De estos Obstáculos Debemos trabajar Por las ciudades Y apoyar El ministerio Allí Número 3 En busca De las multitudes A pesar De estos desafíos Jesús Nos extiende El llamado Para la misión A estas ciudades Los textos Que vemos Muestran Que Jesús Sintió compasión Por todos ellos Incluso llorando Sobre Jerusalén Quizás No comprendamos La profundidad Del amor De Jesús Por todos Sus hijos Las masas Sin rostro Que viven En las grandes ciudades Por eso Jesús Nos exhorta A que oremos Para que Nuestros motivos Y nuestro corazón Sean como el suyo En Mateo Capítulo 4 Versos 23 Al 25 Y cuando Jesús Comenzó su ministerio La gente Que le seguía Era de muchos lugares Alrededor Pero le faltaban De la región Costera De Tiro Y Sidón Por eso Jesús Hizo El viaje Hacia allá Para adiestrar A los discípulos En un viaje Misionero Transcultural Cruzando Galilea Se fue A la región De colinas En los confines De Fenicia Mirando Hacia el oeste Podía haber Dispersas Por la llanura Que se extendía Abajo Las antiguas ciudades De Tiro Y Sidón Con sus enormes Templos paganos Sus magníficos Palacios Y emporios De comercio Y los puertos Llenos De barcos ¿Cómo podemos Ayudar A la gente A aceptar El evangelio Para que Sus progresos Económicos Pero sin Jesús Sean inútiles En cuestión De salvación Número 4 En Tiro Y Sidón El evangelista Mateo Escribió Específicamente Para un público Judío Y Marcos Escribió Pensando Principalmente En un público Gentil Que no era judío Es provechoso Tener presente Esta distinción Al estudiar Los evangelios Comparando Mateo Capítulo 15 Con Marcos Capítulo 7 Mateo Describe A una madre En función De su nacionalidad O raza Era cananea Pero el Espíritu Santo Guió a Marcos A utilizar Términos Menos Despectivos Da Información Complementaria Nacida Nacida En la región De Fenicia Que está En Siria La única vez Que se utiliza Este término En la Biblia Observa La manera En que Mateo Impactó A sus Destinatarios Judíos Porque Consideraban Que esta madre Era una terrible Pagana Despreciable Por el prejuicio Que le tenían Y las malas Experiencias Con los cananeos Adoradores De estatuillas Ídolos Y cuyo estilo De vida Y prácticas Malvadas Durante mucho Tiempo Habían sido Un tropezadero Un obstáculo Para la nación Israelita Ni siquiera Los discípulos De Cristo Consideraron La posibilidad De que esta mujer Tuviera fe Y formara parte Del reino De Dios Ahora Con la audiencia De Marcos Conformada Por gentiles Con diferentes Experiencias Y punto de vista De los judíos Era una mujer Madre Entrañable Que estaba Realmente Preocupada Por la condición De su hija Y quería Que el maestro La sanara Más allá De su origen Étnico Y nacional Por eso Cristo Quería que Sus discípulos Notasen La manera fría Y despiedada Con que los judíos Tratarían Un caso tal Evidenciado En su aparente Desprecio Al ruego De la mujer Contrastándolo Entonces Con la compasión Con que quería Jesús Que los discípulos Tratasen Una angustia Tal Según lo manifestó Al concederle El milagro Pedido Por ella En primera De Juan Capítulo 2 Verso 2 Dios No discrimina A nadie Por su origen O condición A todos Nos ama Todos somos Sus hijos Buenos y malos Pero busca Nuestra salvación Número 5 Despídela En los barrios No alcanzados De las ciudades Como con la Sirofeniza Hay muchos Que anhelan Esperanza Pero quizás El nacionalismo Orgullo O prejuicios Nos harían decir Despídela E impedirnos Ver con compasión A las comunidades Alrededor Que anhelan La esperanza Que tenemos Hoy En las ciudades Hay muchos grupos A los que Jesús Quiere que compartamos Nuestra fe Y esperanza De su pronto regreso Y como a Jesús Tampoco debería Importarnos A nosotros Su nacionalidad Ni raza En Hechos Capítulo 10 Mientras Esperaba Su almuerzo Pedro Tuvo una visión De un bufet En la azotea Con un mantel Lleno de animales Y aves inmundos Tres veces Se le indicó En esta visión Que se levantara Y comiera Dios utilizó Estas visiones Para confrontar El orgullo religioso De Pedro Y su intolerancia Hacia los gentiles Cuando Pedro Comprendió Esta verdad Entonces dijo Ahora veo Que Dios No hace acepción De personas Sino que acepta Al que es fiel Y obra Rectamente De cualquier nación Que sea Con este trasfondo Regresemos A nuestra historia De Tiro Y Sidón Que lecciones Aprendieron Los discípulos En este viaje De estudio Relacionadas También con La visión De Pedro Que prejuicios Y como podemos Evitarlos En nuestra vida De hoy Al llamado De Cristo A la misión Del tiempo Del fin En las grandes ciudades Dios Nos brinda Oportunidades Para ampliar Nuestra comprensión Y despedirnos Del fanatismo Nacionalismo Y orgullo Espiritual Jesús Como a sus discípulos Nos tiene paciencia Para enseñarnos A comprender Plenamente Que el gran plan De salvación De Dios Es para Toda la familia Humana No solo Para nuestra Nación Cultura O raza Determinada El Espíritu Santo Puede ayudarnos A superar Nuestros prejuicios Y favoritismos Como invitó También A los judíos Para llevar a cabo Nuestra misión En las ciudades En Gálatas Capítulo 2 Versos 11 Al 13 Nos enseña A evitar El fanatismo Y doble cara En nuestro trato Con los demás Y desprendernos Ya de los prejuicios Que quizás Nos han inculcado Algunos líderes No tan buenos Pensemos Por nosotros mismos Así como leemos La palabra de Dios Por nosotros mismos Para que nadie Nos engañe Porque nada De esto Nos justificará Delante De Dios Número 6 Fe En la tierra En Lucas 18 8 Jesús plantea Esta pregunta Al final De una de sus parábolas Cuando el Hijo Del Hombre Venga Hallará fe En la tierra Jesús quiere Que nuestra fe Brille incluso En el medio Más oscuro Cuando Jesús Estaba en Capernaum Destaca A varias personas De fe Que resplandecían Incluso En ciudades Oscuras Vemos A un centurión Pagano Convertido Y con mucha fe Conocemos A cuatro amigos Llenos de fe Que quitaron El tejado Para bajar A su amigo Paralítico Hasta Jesús Conocemos Además Al ex Ciego Bartimeo Cuya fe Brilló En Jerico Al mismo tiempo Esperaríamos Que entre el pueblo De Dios Existiera Gran fe Sin embargo Incluso En la ciudad De Jesús Nazaret La poca fe O incluso La incredulidad Total Fue El factor La muralla Que limitó El ministerio De Cristo Porque Jesús Dijo varias veces Hablando De los habitantes De Israel Hombres De poca fe Y además Agregó Generación Incrédula Y perversa Una lección Que podemos Aplicar A la actualidad Es Que la fe Se encuentra En lugares Inesperados En las ciudades Entre extranjeros Entre paganos Y entre personas Con religiones Diferentes Pero contrastando A veces Con nuestra misma Gente Porque rechazan Tan abiertamente Muchas verdades Que no conocían O que eran Para su bien Con humildad Debemos ir A las ciudades Como lo hizo Jesús Buscando A aquellos Que cuando se les Presente De la verdad Responderán Con una fe Salvífica En Jesús Y por cierto Están Allí Afuera Por eso Como cada semana Les presentamos Hoy El desafío Básico Abre tu corazón En oración Pidiendo Una mayor porción De fe Con la cual Compartir tu amor Por aquellos Que están cerca Y lejos Y el desafío Avanzado Nos dice Como llegaste A conocer A Jesús Y el precioso Mensaje De los tres Ángeles Enumera Tres bendiciones Espirituales Que hayas Experimentado De Jesús Hasta ahora En tu vida Personal Prepárate Para compartir Estos conceptos Con tu clase O aún más Con las personas Que se crucen En tu camino Número 7 Conclusión Entre quienes Los judíos Llamaban gentiles Había hombres Que entendían Mejor Que los maestros De Israel Las profecías Bíblicas Concernientes A la venida Del Mesías Algunos Lo esperaban Como libertador Del pecado Como fue El caso De los sabios De oriente Cuando buscaron Al recién nacido Mesías Además Algunos Sinceros Filósofos Se esforzaban Por estudiar El misterio Del sistema Religioso Hebreo Pero la intolerancia De los judíos Estorbaba La difusión De esta luz Tal como sucede Todavía Hasta el día De hoy Tristemente El todopoderoso Dios Y salvador Jesús Ha muerto Por las almas De todo el mundo Y además Él puede Despertarlas De la indiferencia Puede revelarle Al alma De ellos La belleza Y el poder De la verdad El maestro Obrero Es Dios Y no el hombre Finito Sin embargo Jesucristo Llama a los hombres Para que sean Los agentes Por medio De los cuales Pueda impartir luz A los que están En tinieblas Dios Tiene joyas En todas Las iglesias Y no nos Corresponde A nosotros Hacer una denuncia Radical Del mundo Religioso Profesor Sino con Humildad Y amor Presentar A todos La verdad Tal como es En Jesús Que las demás Personas Vean en nosotros La semejanza De Cristo En nuestro carácter Y serán Atraídos Entonces A la verdad Y para los que Necesitan Las preguntas Finales Se están Presentando Puede detener El video Para tener Tiempo suficiente Por eso Hoy Querido amigo Y amiga ¿Cuáles son Nuestros límites Dentro del cristianismo? Y estamos Seguros Que al aprender Hoy Nuevas lecciones Nos llevará A evitar La intolerancia Y juzgar Las acciones Sin conocer Realmente Los motivos Tenemos que ser Como Jesús E imitar Sus acciones Que Dios Nos bendiga Nos vemos